Nací cerca de París, en los alrededores de París, en una pequeña ciudad que se llama Villepinte. Soy el mayor, vamos a decir, de una familia de cuatro hijos. Soy también hijo de un inmigrante haitiano. Mi papá es de Haití y llegó a Francia en los años 60. Crecí ahí y mi acercamiento en el arte en realidad empezó con el cine. La primera plata que me gané trabajando de verano me compré una cámara Super 8. Entonces mis primeros intentos fueron de cortometraje con amigos. Yo iba de vacaciones siempre en el mismo lugar, en la costa atlántica, ya en la costa atlántica. Y con mis primos y mis hermanos, cada verano armábamos una obra de teatro. Mi primo dibujaba muy bien, entonces en el pizarrón dibujaba castillo, selva, no sé. Tuve ganas de experimentar y no quería tomar clases de teatro. Entonces fue la escuela de circo. Era una escuela muy abierta a esta época. Quiere decir que las clases que tomaba eran clases abiertas. Había muchos actores que tomaban esta clase para tener como una especie de entrenamiento físico. Y descubrí la danza clásica y la profe que teníamos me alentó a seguir un poco más. Me dijo, tendría que hacer un poco más. Hice un año y medio más o menos en la escuela de circo. Y a esta época el servicio militar era obligatorio en Francia. Así que tuve que ir. Y pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a salir? Y tuve la suerte este día de puertas abiertas que eran este tipo de clase con él. El estilo de Marceau es su estilo. La pantomima es un poco... tiene su tiempo, vamos a decir. Y ya en la escuela se empezaba a formar carácter, ¿no? Como el que va a ser más director, el que va a ser más intérprete. Yo era más de intérprete a esta época. A salir de la escuela trabajé un poco con Marceau en su compañía. Porque él la rearmó de nuevo para algunos años. Hice la reapertura de la compañía y la temporada en París que llevó tres meses. Y después me fui a un taller de danza contemporánea. Igual, de boca en boca, así las informaciones circulan. Y un amigo me aconsejó ir aquí a tomar este taller con un coreógrafo que se llama Frédéric Lescure. Y después con quién trabajé diez años. Todos somos inmigrantes. Seres errantes que viajamos perdidos en nuestro mundo interior. Conocí a Mar del Plata y creo que llegué acá la primera vez en 1997 o 1996 para dar un taller a la Escuela Municipal de Danza. Llegué acá con dos amigos de la Escuela Marceau, Lionel Menard y Yacine Pérez. Hicimos un taller y surgió la propuesta de armar una obra el año siguiente. Entonces volvimos pero esta vez de A2 con Yacine únicamente. En 1998 y ahí nos quedamos como tres o cuatro meses en Mar del Plata. Y armamos una obra que se llamaba Mandarinas Negras, que era una especie de teatro coreográfico, teatro visual. Mi amigo, él ya era parte de la compañía de Philippe Gentil. Entonces tenía ya él todo este manejo del material, del teatro visual, de la escena como espacio pictural y todo eso. Me di cuenta cómo me gustaba mezclar realmente porque cuando tenía esta compañía de danza, hacíamos danza. Agregamos un par de cositas más, un poco de trabajo de objeto, pero no tan desarrollado. Ahí con la forma del mundo pude ver que realmente todas las cosas que me gustaban podían convivir y podía elaborar un lenguaje escénico singular a partir de todo eso. Siempre trabajé en compañía, con mucha gente. En la compañía Philippe Gentil éramos seis o siete intérpretes más un lenguaje técnico de cuatro o cinco. Así que hacíamos giras de entre 12 y 14. Pero nunca había hecho una cosa así como unipersonal. Y entonces esta necesidad surgió porque acá es muy difícil cuando armas un trabajo después de hacerlo viajar, que era para mí una cosa muy importante. Al principio Moby Dick era, yo lo llamaba un proyecto nomade, porque era un poco el eje de ese trabajo, que era una obra de teatro o de teatro de objeto que se podía montar en cualquier lugar o casi cualquier lugar. La propuesta escenográfica es que tengo una pantalla atrás mío y adelante un pequeño espacio escenográfico. En la video yo tenía varias cosas. Había primero las entrevistas, imágenes de Mar del Plata que tomé y adelante porque mi idea era trabajar con un solo material que era el papel. Entonces todo el trabajo de manipulación y sobre todo de considerar un objeto, un material como un partener, primero empieza con, vamos a decir, redescubrir este material con lo cual voy a trabajar. Creo que al final es de hacer un teatro que está muy mezclado de una cierta forma. Empecé como mimo, rápidamente me fui a la danza, después fui a trabajar con Philippe Gentil, donde ahí encontré, como decir, cuando empecé a trabajar con él me sentí realmente bien en mi lugar, como decir, porque no tenía que definirme realmente. Creo que siempre me sentí un poco indeterminado. Tengo una nacionalidad francesa sin duda, cultura francesa sin duda. Me siento bien, más en un ámbito donde varias cosas pueden dialogar en el mismo tiempo. Yo necesito proyectarme un poco más ahora. Y veo que acá, a pesar de todas las oportunidades que tuve, o acá, o a Buenos Aires, o a Rosario, nada brota de forma contundente, vamos a decir. Todo empieza y se termina, empieza y se termina. Así, como, y los ciclos, me parecen, se vuelven cada vez un poco más cortos. Creo que la investigación es fundamental para una... No quiero armar una obra para la temporada, no me interesa, como decir, solo hacer la obra para la temporada y punto. Una obra es todo un proceso de creación. Y lo que pude desarrollar acá realmente, porque efectivamente existe una grande libertad para crear. A pesar de la falta de recursos, que es para todos los que tratan de hacer algo, existe una gran libertad. Creo que sí pude desarrollar ahora lo que podríamos llamar, no sé si es mi estilo, estilo, no sé si es la palabra adecuada, pero por lo menos mi estética. Lo pude hacer gracias al tiempo que tuve acá. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.